Bueno, acá estamos en otra entrega, vamos a presentar un traguito rico de la noche, se llama pasión de viernes, esto trago lleva una medida de jean, en este caso un jean bombay, vamos a poner solo una medida a ojo, por supuesto, la próxima medida que vamos a usar es campari, y vamos a usar otra medida, similar a la que pusimos de jean, va a ser una medida de campari y una medida de jean, ¿está bien? Bueno, el trago pasión de viernes se compone de esa manera. A continuación lleva agua, en realidad llevaría soda, pero ya me había cerrado el almacén y bueno, usó agua de la canilla, en este caso, usó a gusto. Bueno, acá les presento al hincha de tigre, que es el adorno del trago. El hincha de tigre adorna el trago nuestro, pasión de viernes. Así vamos a presentar nuestro primer trago, espero que lo disfruten, como yo lo voy a disfrutar. Y bueno, salud.